¡Suscríbete al canal! 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 Batería reggaeton, que los demás los pone calderón Dice, me tiene razón, batería reggaeton, que los demás los pone calderón Mami, tú sabes que yo soy el más caracachimba, el feo de las nenas lindas Oye, me tiene razón, batería reggaeton, que los demás los pone calderón En selección, quiere coger phone, con el hijo de puta en el micrófono Tate quieto, ahora vine a fan pichao, no te duermas de ese lado mamao En el mismo sandungueo yo te parto, ya que se porque yo soy el que reparto El bacalao, a mí me gusta afeitao, yo soy el piso y a parte de veces me hojao Ten cuidado, este negro está probao, desde que el salido ha parao Se han emandao, los han abuchao, y hasta con hamburgues le han tirao Andan guiñao, pero no han hecho un mandao, no canto bravo y son dos cagao Se han duqueao, bien habayateao, de Puerto Rico pa' to' los laos Pero en el estazón, batería reggaeton, que los demás los pone calderón El estazón, batería reggaeton, que los demás los pone calderón El esazón, batería, eres listón, que los demás lo pone calderón El esazón, batería, eres listón, que los demás lo pone calderón El saboroso, el agua machoso, el que tiene a los pasones nervioso Huachicocchi, mampaya que un género loqui, este caballo no corre con yo Aquí baila los demás, esto es cosa buena, pero no me hable con la boca llena Adormale, llegaron los generales, por más que trates aquí no te sale Yo lo que traigo es la saranana, el tambumbo si no empata ganas La que vacila en mi carchanchanas, con los indiscuntos los otros mamas Paso a las chorijas en los tuyos, pa' los maldiantes en las prisiones El esazón, batería, eres listón, que los demás lo pone calderón Dicenme ser el esazón, batería, eres listón, que los demás lo pone calderón Oye, tengo calderón, el avallarte, con lunitún y noriega Más flow, más flow, oye, así que brega, mueve la parcela nena Yo lo que traigo es maicena, pa' todas esas choris en los Nueva York De los mejores, de los mejores, oye, el avallarte, con lunitún y noriega Vamos palabrea, vamos palabrea, pa' que crea El esazón, batería, eres listón, que los demás lo pone calderón El esazón, morón, cabrón, oro, el hijo de pu** en el micrófono Oye, con lunitún y noriega, yo creí que yo sabía Yo creí que ellos sabían de claro Yo los venía Sion, baby Y el Enox Con los que andan, abusando Hay algo en ti, nena Que me lleva a la locura A la locura Sion y el Enox Se me hace difícil creer Que lo nuestro solo fue una aventura Porque empecé a extrañarte Porque empecé a necesitarte Por todas partes En la calle Quiero encontrarte Ahora contigo quedarme Como tú me mirabas Me gustó como tú me peleabas En la busco Yo te aceptaba Y te daba Y eso te encantaba Y ahora yo te vuelvo a ti por ahí Perdido en la ciudad Pensando en ti Mami, mamacita Mami, mamacita Nena, señorita Y ahora yo te vuelvo a ti por ahí Perdido en la ciudad Pensando en ti Mami, mamacita Nena, señorita ¿Te me has hecho bandida? Te me has hecho bandida ¿Dónde te has metido? ¿Dónde estás escondida? Estaré esperando que te decidas No sé qué mal hice Que ahora estás prohibida Porque empecé a ayudarte Porque empecé a necesitarte Por todas partes Quiero encontrarte Para contigo quedarme Y ahora yo te vuelvo a ti por ahí Perdido en la ciudad Pensando en ti Mami, mamacita Nena, señorita Y ahora yo te vuelvo a ti por ahí Perdido en la ciudad Pensando en ti Ya, ya, vuelve Ya, no me hagas esperar Mami, cachola Yo te quiero atrapar Vuelve Ya, no me hagas esperar Que te quiero atrapar Para mediarme Para asustarte Para castigarte Para asustarte Para asustarte Para asustarte Para asustarte Para asustarte Que hay algo en ti, nena Que me lleva a la locura Que me lleva a la locura Como tú me mirabas Me gustó Como tú me peleabas Y en la disco Yo te asustaba Y te daba Y eso te encantaba Y ahora yo te vuelvo a ti por ahí Perdido en la ciudad Pensando en ti Mami, mamacita Nena, señorita Y ahora yo te vuelvo a ti por ahí Perdido en la ciudad Pensando en ti Mami, mamacita Nena, señorita Hay algo en ti, nena Que me lleva a la locura A la locura Se me hace difícil creer Que lo nuestro solo fue una aventura Y esto es el camino Que hay algo en ti, nena Que anda Que me lleva a la locura A la locura Sayon Milenos No compare, chico Que esto no es juego Te lo dije Que no venía a jugar Nos fuimos Más flow Lo único y trevo clen Lo único más es lo que ¿Qué pasó? Tú bailando provocas Me pones mal Quédate aquí Bailando conmigo Tú bailando provocas Me pones mal Quédate aquí Bailando conmigo Bailando conmigo Tú Eres la que hace Que yo me ponga mal Eres la única persona Que yo voy a culpar Para que lo sepa No hace falta un montón Ni me acuerdo Es el motivo De mi tentación Te veo bailando Y ya puedo imaginar Como esta noche Yo la quiero terminar Cuerpo con cuerpo Para sentir calor Cuerpo con cuerpo Y así es mucho mejor Tú bailando provocas Me pones mal Quédate aquí Bailando conmigo Tú bailando provocas Me pones mal Quédate aquí Bailando conmigo Dale, síguete moviendo Así de arriba para abajo Muévete y no pares Que lo que digo Me relajo Es verdad lo que te dicen Tengo un truco único Si te interesa Averigual lo Vente conmigo Bailando, sudando Borracho, loco y envuelto Suelto, lento Así me siento Bailando, sudando Borracho, loco y envuelto Suelto, lento Así me siento Tú bailando provocas Me pones mal Quédate aquí Bailando conmigo Tú bailando provocas Me pones mal Quédate aquí Lo saben bien, que aunque lo niegue tú me conoces Acércate, acuérdate del hombre que te hizo suspirar Te hizo reír, te hizo llorar Y te puso a bellaquear Tu cuerpo, mi cuerpo, mi demás Y te puso a bellaquear Tu cuerpo, mi cuerpo, mi demás Llegó tu pistolero, le volteaste el abrimero Déjame la pente en traseo Dale a mi hiki en el mojero Si no me das un canto me voy mortero Pistolera, guerrera, fiela, vaquera Déjame fregarte la trastera Vamos a hacerlo al lado de la nevera En la bañera, en la litera y en la escalera Tú no eres una cualquiera Pero hoy compórtame como una lamera Grítame a mi nombre que soy el hombre Que te puso a bellaquear Tu cuerpo, mi cuerpo, mi cuerpo, mi demás Que te puso a bellaquear Tu cuerpo, mi cuerpo, mi demás Esta noche es inevitable Yo quiero darte cable Para que cambia tu cuerpo saludable Mira por esa boca, señorita hable Intocable, te voy a sacar con el sal La taca, taca, taca Tú comes espinaca Hala conmigo en la botaca No tengas miedo, yo no aguanto a comer aca Siéntate conmigo en la hamaca Fumémonos un tabaco Chulita, acuérdate de mi macaco Acuérdate del fraco, del bellaco Que te puso a bellaquear Tu cuerpo, mi cuerpo, mi cuerpo, mi demás Que te puso a bellaquear Tu cuerpo, mi cuerpo, mi cuerpo, mi demás Loñitos más flow Whisik y Yandel Whisik y Yandel Y adiate Otra más Loñitos más Son 100 mil copias obligados Yandel Yandel Con calma para que no lloren Esto sí es más flow Loñitos más flow Otro palo Yankee, métele con candela Yankee, métele con candela Métele con candela Pa' que toda la piel se mueva Luli, métele con candela Luli, métele con candela Métele con candela Pa' que toda la piel se mueva Yankee, métele con candela Yankee, métele con candela Métele con candela Pa' que toda la cata se mueva Luli, métele con candela Luli, métele con candela Métele con candela Pa' que toda la cata se mueva Coge la que va sin yoki, la chica pide reggaetón de sed y yoki Lo y tú, dime que pavo broki, a tu te carabuelo hasta que saca toquia Coge la que va sin yoki, la chica pide reggaetón de sed y yoki Lo y tú, dime que pavo broki, se hazo pasando un viejo pa' ponerla loki En una esquina te tengo guía, hay que pulirte pa' hacerla brillar En una esquina te tengo guía, hay que pulirte pa' hacerla brillar En una esquina te tengo guía, hay que pulirte pa' hacerla brillar En una esquina te voy a guía, me voy a guía, me voy a guía Mami dime si estamos al galletoqui, dírate que voy sin yoki Calladita en una esquina, te gusta que yo sea un perronski Dírate que voy sin yoki, ando sin miedo en la calle mami porque ando con los culoboki Dírate que voy sin yoki, ando sin miedo en la calle mami porque ando con los culoboki Dírate que voy sin yoki, ando sin yoki, ando sin yoki La chica pide reggaetón de sed y yoki Lo y tú, dime que pavo broki, a tu te carabuelo hasta que saca toquia Coge la que va sin yoki, la chica pide reggaetón de sed y yoki Lo y tú, dime que pavo broki, a tu te carabuelo hasta que saca toquia Mami dime si estamos al galletoqui, dírate que voy sin yoki Calladita en una esquina, te gusta que yo sea un perronski Dírate que voy sin yoki, ando sin miedo en la calle mami porque ando con los culoboki Dírate que voy sin yoki, tú no tienes miedo, yo no tengo miedo esto es afuero Dírate que voy sin yoki Dírate que voy sin yoki, la chica pide reggaetón de sed y yoki Lo y tú, dime que pavo broki, a tu te carabuelo hasta que saca toquia Veme, coge la que va sin yoki, la chica pide reggaetón de sed y yoki Lo y tú, dime que pavo broki, a tu te carabuelo hasta que saca toquia Lo y tú, mi flow, who's this Daddy Yankee Yao Lo y tú, pronto esperen barrio fino, coming soon My flow Daddy Yankee Yao Daddy Yankee Ajá ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete con natuurlijk! ¡Gracias! Andas sola, ando solo Estás buscando quien te aquieta y me dé control De a ti puesta, no te molestas Si te invito a esta noche a darte mi respuesta Andas sola, ando solo Estás buscando quien te aquieta y me dé control De a ti puesta, no te molestas Si te invito a esta noche a darte mi respuesta Me provocas un huella endolosa, lo que me goza Si sé que estás afiosa, te sentí como altolosa Tú eres peligrosa, pero te molestas Y a la vez cuando te pegas, tú con esta osa Chica moñosa, tu muerte te curiosa Y a nadie le copia este huyazo está celosa Me estás tentando pa' que yo te ataque No me te late, si quieres ser tu signo y vamos pa'l combate De a ti puesta, no te molestas Cuando tú me provoca Y si me insiste a quien te aquieta, te beso la boca Andas sola, ando solo Estás buscando quien te aquieta y me dé control Andas sola, ando solo Estás buscando quien te aquieta y me dé control De a ti puesta, no te molestas Si te invito a esta noche a darte mi respuesta Andas sola, ando solo Estás buscando quien te aquieta y me dé control De a ti puesta, no te molestas Y te invito a esta noche a darte mi respuesta Te vengo al puesta, cuando te vas a peguel, tú eres la que me sosca Yo lo que deseo dándote fugo en la nata Cuando te beso el cuello tu huacho se ataca Debo a que me la papa Y a tu cuerpo no alucinó, estás mirando mal Si saco mis pistolas, no va a falta No quiero repulear, ya no hay más que hablar Y te juro que esta noche me lo voy a llevar Tú andas sola, ando solo, estás buscando que te quiesta y me descontrol De ti a ti puesta, no te molesta, te invito a nuestra noche a darte mi respuesta Tú andas sola, ando solo, estás buscando que te aquí esta y me descontrol De ti a ti puesta, no te molesta, te invito a nuestra noche a darte mi respuesta Yo, man, buru, ellos no saben, pa, no saben Cuñado, más flow, más flow Noriega, Looney Tunes, flow music ¿Quién más que nosotros? Looney Tunes, bling bling, ya tu sabes Ya we do, man, el cangri, Daddy Yankee, yo Da, di, ya, tu sabes, man Yo calentándote, yo calentándome Tú dices que esto es revo, a veces lo quiero ver Sigue bailando, bebe, sigue cuscándome Que te voy a pegar bien duro contra la pared Está calentándote, yo calentándome Tú dices que esto es revo, a veces lo quiero ver Sigue bailando, bebe, sigue cuscándome Que te voy a pegar bien duro contra la pared Eh, 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 eh Who's this? Da, di, ya, eh, eh Mami Poloja, que aquí está tu calor Me voy a soltar, me voy a soltar, me voy a rozar Tú eres mi gata, yo tú lo falo Y ya pa'lante, no me acobando ¿Dónde está la gata soltera? ¿Dónde está la gata soltera? Y ya pa'lante, no me acobando Mami Poloja, que aquí está tu calor ¿Dónde está la gata soltera? 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 Mami Poloja, que aquí está tu calor Looney Tunes, ya tú sabes Con el cangue, Daddy Yankee, yo Daddy Yankee